Yo soy Cuerpos Gramaticales Cuerpo Gramatical es otra forma de decir Que no le tememos al sonido de un fusil Pues nos pueden matar y aquí vamos a seguir Alzando la voz de aquellos que nos tocó ver morir Somos la voz del niño que habla desde el más allá Que hoy grita justicia y no logra encontrar la paz Somos la voz de un pueblo que ha sido asesinado Pueblo humilde golpeado y de sus tierras despojados Somos la semilla que se siembra en el dolor Y que a pesar de todo va creciendo con amor No soñamos con matar al que nuestra gente mató Hoy buscamos la verdad estando lejos del rencor No hay perdón por lo que hicieron Hoy no olvidamos nada de aquello que sucedió Escucha amigo mío, no es posible perdonar a quien perdón nunca pidió Señor presidente, queremos algo más Y un simple discurso donde se hable de la paz Queremos educación pa' que esto pueda...